Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Mire, vamos a hacer algo, voy a cambiar sin escapatoria por toma una decisión Que me gusta llevar la guardia de killer a veces Sí, 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 sí Tenka de nada, lo único malo de esta skin, viejo Le quiero cambiar el arma porque no me acostumbro a esta mira, viejo Muy bien, señores Ladies and gentlemen Primera partida de la noche, viejo Gastar blood points, es cierto ¡Oh! 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 Qué buen mapa, eh, mal mapa para el addon que traje y mal mapa para este killer Pero juega en casa En este mapa gano, aunque el killer que utiliza el killer de turno no le venga bien Escucha algo, eh, por acá, ¿puede ser? No Guau, como esquiva, qué habilidad, viejo Guau, 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 guau Me cae a palo, viejo Empezamos Y ojo, este me vino a hinchar la pelota, ¿lo notaron? Este me vino a hinchar la pelota Me tocó el culo, me parece, viejo Pero no estoy seguro Ok, será que te puedo pegar Tengo lata de aceite, ¿no? Mejor no Lady, hear me tonight Just my feeling As we dance Loco, no me... ¡Ah! ¡Oh, te cagué! No llego No me acostumbro a la mira, ¿eh? No me acostumbro a la mira, amigo No me acostumbro a la mira Y esta gente parece pro, ¿eh? Te puedo jurar que parece pro esta gente, amigo Esta gente es pro Puedo, puedo... Cuando uno juega a DVD mucho tiempo Puedes saber si alguien es pro Solamente viendo cómo se desplaza Buah, viejo, no hay motores Hay pocos motores ¡Vamos, Reudy! Chiquimami La motomami Cogida nefasta Me encanta, viejo ¡Bum! Sableward A ver si tengo suerte Y esta chica... Viene para acá, ¿no? ¿Iquierda? Hello Hay dos sablewardos, ojo, ¿eh? ¡Va a buscar la otra igual! ¡Lady! Quédate ahí, please Sí te doy, ¿eh? Toqué el click tarde, boludo Che, pero qué caro me viene saliendo, ¿eh? Pues fíjense Che, ahí... No hay puerta Qué caro me viene saliendo Pues fíjense que me reparan Los motores muy rápido, digo Hay dos personas acá, ojo Están todos heridos No me dejó cargar el arma ¡Qué basura, eh! Colgué a uno, ojo Me repararon dos motores Segundo cuelgue para la dama Me parece que me van a tirar este palet Aquí es Nail Segundo cuelgue, ¿puede ser? Sí Segundo cuelgue Y no estoy tuneleando, digo No estoy tuneleando, ni de broma Sin escote Pueden notar que muchas veces Los supervivientes se pueden a reparar Y me encuentran a mí, boludo Está herido Bien, bien Hola, guapo Qué rápido, repara Lo podría haber matado ya Eso fue agilidad Bien, bien, bien Es como un combo de... Que haría a Scorpion, viejo Te trae Get over here Y luego te mete un uppercut Me he reparado el motor de ahí arriba, viejo Me he reparado en este, viejo No perdonan nada, viejo Holy shit Vámonos Estoy enfermito, Andy Tengo enfermedad, hermano Delgado ¿Cómo está el motor de ahí arriba? Pasa que tampoco me interesa cuidar este, viejo Muy difícil Está en cero Alza en la punta, quizás But I feel less I know the more I like to let it go Está en esa, sí Está en esa Si le daba, tenía el addon, eh A ver, le tenemos que pegar a la que está herida Podría jurar que esta me ve a través de la pareja ¿Apostamos? Bueno, igual no tengo forma de... ¡Hola! Chungo Fuck Me fui para atrás a ver si le metí al addon, viejo Va a estar complicado esto, viejo Mírate que patea de nuevo Extraño salmuera Pero me estoy comiendo un henrush que no tiene precedente, eh No en este planeta Hay alguien más acá, ¿no? Me parece que hay alguien más acá, viejo Pero no ¡Ay, Dios! Como odio estar resfriado, viejo ¿Saben qué? Hay una cosa que es horrible Trabajar en call center y estar resfriado Y ser streamer y estar resfriado Pero DMC prefiero ser streamer El call center era peor, viejo Tampoco la muerte Mira, me están reparando aquí Pareciera que están en todos lados, viejo ¡Ay! Como esquivan Le saben, le saben, le saben Piman bomba acá y nos vamos para aquel motor ¿Qué les parece? Tomo una decisión No me sirve de nada hoy Acá le tengo que matar, eh Soy malo Eso fue malo, eh Eso fue de malo, viejo Si aquel motor suena ahora mismo Significa que soy hermoso Y voy a encontrar el amor de mi vida este año O el siguiente No, mira No, están reparando ¡Ay, mierda! Ok, señores Esta partida va a acabar abruptamente Pero tienen que admitir que el henrush está fuerte hoy, eh ¡Ay! Bueno Uy, bueno La verdad, todos los días estuvo fuerte Tendría que haber traído No way out Tendría que haber traído sin escape Estuve lento ahí, eh Sin escape Quizá me daba una chance De aspirar a matar un par de personas más Andan, andan ¡Ay! Sabía que iba a ser eso Pero no sabía cuánto A ver Sabemos que están acá, por acá, ¿no? Vamos a tener que patear esto, boludo Acogida A ver Acaba de gritar No sé quién acaba de gritar Encima son todas mujeres, viejo Pero hay una que está vulnerable Y tengo que buscarla ¡Fuiste vos! ¡Sí, fue esta! ¡No! ¡No fue ella! No sé quién es, pero Esta me la van a ganar, eh Esta me la van a ganar Me cago en todo, viejo ¿Será que fuiste vos, mi amor? ¡Wow, hermano! Se fue, pero Se fue caminando hasta México A ver ¿A quién me conviene colgar? Se va para arriba, ¿no? ¡Oh! Si me has tirado en mi casa, viejo O sea, este es mal mapa para el arponero He sabido Es mal mapa para el arponero Pero para mí es buen mapa O sea, yo juego bien con este mapa Son of a... Son of a bitch Escucho a alguien herido Concha de la lora Voy a ir por acá, pues La mayoría de las veces Voy a volver para allá, viejo Y aparte le están haciendo focus a este motor Puedo apostarlo Hay uno que no lo veo hace rato, viejo Y eso me preocupa porque va a sonar el motor justo ahora Y tiene adrenalina todos Siempre la tienen Bueno, había dos con adrenalina Hay que sufrirla O sea, hay que sufrirla, hermano Si no la sufrí, no cuenta, ¿verdad? Estoy viendo a Chuchutsu Kaisen, boludo Sigo viendo, mejor dicho Está muy bien, eh Está muy bien, pretty wall Se me van a escapar todos Conociendo la infraestructura del laboratorio Hawkins Se me van a escapar todos, viejo Porque ahora le pego a uno A no ser que este le dé con el addon No puedo Acá a la izquierda Sí, 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 sí A ver, a este lo puedo colgar, eh Y aspirar A tirar manotazo de ahogado Estaría bien, la verdad ¿Tiene golpe de suerte o qué? Está acá Hola, mi amor Tenés chungo Tenés chungo, mi amor No, no tiene Menos mal, eh Menos mal Patimos esto y vamos a llevarlo a lo más al medio posible ¿Y qué fue esto? Che, hermano What the fuck Pero está jodida la partida, hermano Ay, lo tengo que llevar al gancho que está en las escaleras No, mira, acá tenemos a alguien ¿Cómo puedo forzar que cometan el error, viejo? Levantar la caja es arriesgado, eh Pero lo voy a hacer, dale Al descanso de la escalera Lo voy a llevar A ver si llego Sí, 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 sí Es buen spot Es buen spot El descanso de la escalera Pensé Me está haciendo Ay, 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 ay Chica, basta Basta, tengo pareja Tengo novia No, basta Ah, no pueden pasar, ¿no? Vos te venís conmigo ¿Qué haces? ¿Vos también querés tu galleta gratis? No, no está cerrado ahí, ¿no? ¡Está abierto! Se murió Se murió Se murió Tira palet ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Yo no soy malo Solo tuve mala suerte No, arranca el partido Empiezan todos vulnerables No, vulnerables no Digo, empiezan todos con el reverse Acá vengo a comer maderita rica, ¿eh? Vengo a comer maderita rica A mí no me importa Quiero quitarme los pales de encima Mientras se mete la vacuna Se ha metido en la primera Ay, ay, ay Un golpe gratis Bueno, este salto estuvo bien Llego, ¿no? Ay, qué bien, menos mal, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Lo bueno es que no reparan Y se están metiendo la cosa Lo segundo bueno es que tenemos Alguien acá a la derecha Básate, hay que besarme ¿Cómo sabe inglés ese tal papi? No lo va a tirar a la mierda Ahora sí lo va a tirar, ¿eh? Ahora sí lo va a tirar Lo rompimos Qué espectacular, don rojo Chávez ¿Vos sos el papá o el no? ¡Ah! ¡Ah, pero bueno! ¡Ah! ¡Ah, le viejo! Tengo a alguien acá a la izquierda No me jodas ¡No me jodas, hermano! Qué malo soy Bueno, al menos se está agotando A este lo tenía regalado, ¿eh? A este lo tenía para agarrarlo Regaladísimo Prefasado, Anakin I have value Bueno Lo rompemos Este Adam rojo está buenísimo, viejo ¡Ah! Bien, bien, ya está enfermo No tengo sin escondite Tengo arma definitiva, viejo, ¿eh? ¡Ojo, eh! Acá hay alguien ¡Ay! No tenía el segundo salto Pero gastó el palo Voy a perseguir a Lady Visconti, viejo Necesito un cuelgue Che, están todos heridos O sea, ¿hay alguien atrás de esta caja? ¿No? Se ve para allá ¿Va a subir la escalera? ¡Ah! ¡Pero casi no lo agarra, boludo! ¡Oh! Lo agarré, me lo llevo a mi casa Estoy en el mercado Bueno, tenemos dos ¿Cuántas vacunas se pueden meter? 16, ¿no? No, no, no No, no eran 16 ¿Cuántas eran? Che, ¿se pueden dejar de curar en mi cara? ¡10! ¡Son 10! Mirad, le quité 4 ya, ¿eh? Le quité 4 ¿Va a subir la escalera, loco? ¿En serio? Tíralo, ¿eh? ¡Ah, qué buena! ¡Qué espectacular! ¿Si hay alguien ahí? No Por favor Por favor Devuélvame El balón vecinal El esbiscondi El esbiscondi Está vulnerable, hermano Por favor Es lo que corre Esa cucarachita Es que no necesito Armas definitivas Porque siempre sea Donde están, Diego ¿Saben? Si ven que no la uso Es por eso, Diego No quiero jugar acá La verdad Te mentí, mi amor Y no No son hacks Se llama Ability ¿No? Había un gancho ahí, boludo Había un gancho Qué maravilloso Es prín ¿Serio? Bien fuerte Bueno ¿La pasaste bien? Me falta Sin escondite En este mapa Con sin escondite Hubiese ganado Aquí le engaño, Diego No sé Por qué quiero variar Si al final Sin escondite es Yo soy sin escondite Diego ¿Entienden? Pasa que Con este killer Armas definitivas Es mejor Este killer Nació para ser El arma definitiva Se tiró el otro, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Wario Hay alguien acá Hay alguien acá Y está herido Qué rico Oh, hay dos acá No puede ser, boludo O sea Sí puede ser Pero Qué suerte que tienen También, Diego Justamente tengo Un addon Para romper palet Con eso, Diego Está con Lula Boros a full, Diego Hay dos que tienen Lula Boros a full ¿Pero qué? ¿Se olvida, amigo? Está acá la chica La Chukimura, mi amor Chukimura Está herida, mi amor ¿Qué pasó? Hay palera abajo Está encerrado abajo, eh Me parece Se tiene que ir a la ladera, ¿no? Esquivaba todos los jamones, ¿vieron? Vamos para la derecha Para allá, Diego No, no, mira Está colgado Lace, ¿no? Cualquiera que no sea Lace Salí, 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 salí Salí, salí, salí Ay, ay, ay Te vas a comer el gusano, amigo Están todos con gusano No, no, Chukimura, no Me va a loopear acá, eh Ay, ay, ay Tiene miedo, eh Tiene miedo, eh Miren cómo corre Cucaracha Tu mamá no te quiere Me prefiere a... Te metí Listo, cagaste, boludo A este tipo lo voy a matar Pensaba dejarlo ir Pero lo voy a dejar ir al lobby Más allá la ventana, eh Me parece No Que no me pegue, por favor Bien Ventana Dobla la derecha Tenemos a la Chukimura Que si no me equivoco Si le agarro, se muere, ¿no? Es que no hay partida En la que no me reparen 25 motores En un segundo Ahora sí Dos ahí Qué espectáculo, viejo Acá donde arma Definitiva brisa Caída Oh, mamita Pégame con la paleta Ok Tengo uno, ¿no? No te pares acá arriba Y si tenés, se mentira Ok Debería chequear los motores Vigo, vamos a dar un vistazo A la madre, güey A la mamita rica, güey Te agarro, te agarro, te agarro ¡Ah! Toqué click justita Pero bueno, lo mato, eh Qué juego del orto, boludo Tengo que pasear esto O al menos tengo no way out Boludo, es que si no fuera por no way out Si no fuera por el maldito no way out Estas partidas son cortas Tiene otro par de acá Y tiene otro ahí, a ver Hay gente acá, eh Y había otro a la izquierda Ojalá se haya quedado dentro Sí, está acá, eh ¡No! Sí, dale, vos quédate ahí, boludito Paleta Hay más persenes acá El otro se está poniendo el spray ¿Cuál es el motor ese? Está por sonar, viejo Más temprano o de tarde Ventana, ¿no? Ese pale no quiero jugar, la verdad ¿Lo puedo romper? Eso Me voy para aquel lado, chicos No, no, no A este lo puedo matar, eh A este lo puedo matar, no, perdón Me equivoqué de palabra A este lo voy a matar Che, loco Corre más rápido que yo Esto es joda Tiene chungo, gente Si tiene chungo, me muero Un ucraniano Va a sonar el motor de abajo, eh ¿Será que activo el nuevo guiado? Vamos a colgarlo abajo A ver si llego ¿Puedes soltar eso, boludo? ¡Vete! Cuídate Coño Que están lejos Se me da tiempo de colgar a este Y ir a buscarlos ¡Lo salvaron! Pero si estaba re lejos Se murió, se murió, se murió Se murió ¿Será que voy a ganar alguna de aquí, hermano? Estaría bastante guay, eh Te lo digo Buah, hermano Es que Las partidas de killer Es literalmente Trabajar, hermano Si saben a qué me refiero, ¿no? Caída, quiebrada Buah, estoy, estoy jodido, eh Porque me están reparando ese motor ahora mismo La Ace, ¿no? ¡Ace! Y tiene adrenalina Mal momento, eh ¿Todavía tengo? ¡Ay, qué rico que me salga eso, por Dios! ¡Qué rico, qué elixir! Lo bien que me hubiese venido que muera, amigo Qué lento le carga el poder, viejo ¡Vamos! ¡Vamos! Eres una basura, Brock Eres una basura No way out me va a dar la vida No way out me va a dar la vida, señores ¡Deseadme suerte, gente! ¡Por favor! No muere, no muere, no muere No muere, no muere, no muere, no muere No muere, no muere, no muere, no muere No muere, no muere, no muere Está en esa, está en esa No muere, no muere, no muere, no muere No muere, no muere, no muere, no muere, no muere No muere, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Pusieron mi mapa favorito, boludo? ¿Puedes creer que pusieron mi mapa favorito o no? ¿Puedes creer que pusieron mi mapa favorito? ¿Puedes creer que pusieron mi mapa favorito? ¿Qué vergüenza me daría hacer una Sableware? ¿Puedes creer que pusieron mi mapa favorito? ¡Inmediato, boludo! ¡Es muy fácil! A ver, ahí tenemos a alguien. Va a saltar a la ventana del check, ¿no? ¿O eso haría eso? Ah, no, no era la ventana. ¡Uy, tenemos los dos! Soy muy rápido. Lo lamento mucho, mi amor, pero... Yo soy la velocidad. Soy rápido, muy rápido. ¿Cómo le quedaba la duda? ¿Me estarás viendo igual? Yo soy la velocidad, mi amor. A ver, este... No tengo cine escondite, ¿eh? Que cada. Pateamos por hacer algo, pero este motor es irremediablemente... ...reparado. Debe estar ahí arriba, ¿no? La maldita Sableware, viejo. En efecto, en efecto, en efecto. Sableware, dame nivel 3. Va a saltar a la ventana, ¿no? Perfecto. Soy... ¡Francesco Virgolini! ¡El más rápido de toda Italia! Este tipo usualmente me hubiese duplayado ahí, viejo. Pero no today. Soy Michael motherfucking Myers. Ah, bueno, ¿sabes el Browstal? Yo juego a Brauhala. No sé si será lo mismo, pero bueno. ¡Brau, Brauhala! Era gratis. Hay alguien acá, ¿eh? Creo. He hecho un paso. ¿Puede ser? Soy rápido, amigo. Seguramente ese motor va a sonar en mi cara, pero no importa, amigo. Tengo un plan. Va a saltar a la ventana, ¿no? Tengo desconcierto. Vale, let's go. Y tengo nivel 3. ¡Ferma nivel 3! ¡Salto rápido! ¡Salto rápido! ¿Amague? No. Listo. ¡Cácte! ¡Ping! Debería buscar más token con la sable guarda ahí arriba, ¿no? ¿Estás ahí, mi amor? Ahí arriba, la escuché. Sí, sí, está ahí la sable guarda. ¡Miau, miau, 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 miau. Bien. Un token. Bueno, me lo da rápido ahora. Aquí vamos. Me dio otro, perfecto. Vamos a buscar al resto de personas. De hecho, ¿saben qué? Vamos a matar a esta chica. ¿Cómo cagaste? ¡Mamaste! Ando rotardo, viejo, eh. Ando rotardo, pero los surfis también. Los surfis también. Qué difícil. Está en la partida, viejo. Pasa, estoy en un MMR más... Muy elevado, viejo. Estoy en mi MMR. Yo debería estar en madera. Yo era madera, pero me chingué la rodilla. Vení, mi amor. Esta tía es brinde. She told me don't worry about it. Bien, bien, tienen miedo, eh. Se va para el shack. Para el shack. Vuelta larga, ventana. ¿Verdad? Yo tengo desconcierto. Me viene bien. Voy así porque tengo desconcierto. Let's go. Me voy a tirar el paleta ahora. No tiene opción. Después de usted. Se podría haber pegado 16 veces, eh. Cerramos de nuevo, por la duda. ¡Mi amor! Te voy a dar el besito de la muerte en la nalga derecha. ¡Ah! Sable War, maldita. Esa siempre quiso ese motor, viejo. Está pasando lo que temía. Yo quería llevar tanatofobia porque cuando uno lleva perma a nivel 3, usualmente se quedan todos heridos. ¡Mierda, hermano! ¡Me repararon todo! ¡Me repararon todo, hermano! Y ni siquiera tardé tanto en llegar a nivel 3. ¡Holy shit! Esto es... Otro nivel de... Acá a la derecha. ¡Uy! Sable, mi amor. Bien, me da el toque. Me sirve, me sirve. Another, please. Another, please. Esta no es, eh. Pero bueno, tíralo. No traje sin escondita, sí. Mejor no pateo. Fuck. ¡Fuck! Mirá que están... Están heridos. Tiene un paleta que ha derecho, eh, ojito. ¡Dale, pero pegantes! ¡Qué asesino manco! ¡Qué asesino manco! ¡Sos el Michael Mayer de las películas que sí le... ¡Que sí se les escopan todos! ¡Qué asesino manco! Estás ahí. ¡Y me tiró el palet! ¡Scarry Movie, claro! Que a Ghostface lo caen a palo, le pegan con cosas y tal. Voy a perder, boludo. No puedo ganar de killer. Es increíble, eh. Quiero escuchar. Muy bien. Por acá a ti que está la Sable Ward. No, no. Necesito que esté la Sable Ward. Gracias. Pero te voy a matar, amor. No quiero tokens. Derechito. ¡Cisego! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! Tengo no way out todavía. Me lo activaron. ¿A la ventana ahí? No. ¡A que no llegas! ¡Vamos! ¡Ay, soy Michael Mayer! Solo por eso, eh. Es solo por eso. Es solo por eso. Soy Michael motherfucking Mayer. No muere esta chica, viejo. Bien, bien. Me acaba de regalar un token, ¿verdad, producción? ¿Me acaba de regalar un token, producción? Dígame que sí. Sí, 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 sí. Tuviera por Sable de nuevo. Mínimo si se me escapa, al menos me da más token, viejo. Ahí está. ¿Sabes que no me dio token porque estaba en cooldown? ¿Por qué no? No viene en casa, viejo. Se muere esta mujer, eh. Volvemos al gancho. Que no me estén abriendo, please. Que no me estén abriendo. Necesito ganar. ¡Por favor! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Está abierta la puerta, ¿en serio? Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Es increíble. Es increíble, hermano. Es que yo el sábado tengo que hacer algo y nerfear mi challenge porque no lo voy a ganar, viejo. Tengo solamente tres puntos. Es que, no, no, el challenge de los sábados no se va a poder ganar, viejo, eh. Es que me comí un genrush que no tiene sentido, hermano. Bueno, o sea, debe tenerlo, ¿no? Están todos con resiliencia excepto la NEA. Entonces se mantenían heridos porque yo iba con mata de pelo perfumada y reparaba más rápido, boludo. Llamarme TryHard, gente, pero voy a llevar un maldito recambio. Buscamos partidas, señores. Buscamos partida y le rechamos a todos los dioses, let's go. Que sea lo que yo quiera. Let's go. Todavía no lo comemos porque tenemos que jugar. Y arranca el partido, let's go. Es muy rico, pero dulce. Nunca va un pero antes de dulce. Es muy rico, o sea, dulce. Ayuda, soy alérgico. Soy adicto al azúcar. Arnca el partido, let's go. No sabemos quién es el... ¡Ay, Dios! Hay ruina, no me jodas. Mirá, amigo. Ah, grité. Ok. Acabo de gritar, acabo de usar dramaturgia. ¡Ay, tengo tres de estenuante! ¡Ay, dale, boludo! ¡Correte! Me llamaba para que repare. Tengo tres de estenuación siendo dramaturgia la tercera. Me llamaba si pierde en el horizonte, eh. Pero a ver, yo no podía hacer nada. De hecho, me tocaron cuatro de estenuación, si se lo piensan. Porque me tocó además de frente, boludo. ¡Qué mala suerte que tengo, viejo! ¿Ve esto? A los demás streamers no le pasa, boludo. ¡Roxel! ¡Ay, no me digas eso! ¿Qué haces, guapa? ¿Bien? Congelado el pingüino. A ver, gente. Estoy probando dulce mexicano. Que alguno debe pensar, ¿por qué siempre he probado dulce de México? Porque da la casualidad que la mayoría de mis afectadores son mexicanos. Y cuando me regalan algo... Me regalan algo de México. Y bueno, no es que yo le digo a Camila Creyson. Che, tráeme dulce de México. No, boludo. Me mandó un regalo a la dirección que está acá abajo en Twitch. Que pueden mandarme cosas. Preferentemente no me manden nada para comer. Porque un día me van a mandar algo. Y me voy a terminar envenenado, boludo. ¡Pum! Pero... Me han dado Necto, boludo. ¿Qué crees que haga? Cuando viaje. Si algún día viajo a Perú y tal... ¡Me está! Si algún día viajo a Perú, Venezuela, que pingue pan y tal... Comeré dulces de esos países. Me voy a comer un pingüino. Vamos, Newell. ¡Avante, Taire! Duayte el casco. Bueno, por lo que veo, el killer no parece tener temporizador trucado, ¿eh? La misión del tomo. ¿Cuál era la misión del tomo? Mierder algo con la sangre. No, le tengo que robar sangre al killer. ¡Ay, Dios! Pero, ¿qué hace la sarda con... Con ruina? ¿Tendrá la build esta de... Ruina esta que te hace gritar cada tanto cuando alguien ha herido? No, no. Yo hubiésemos gritado, ¿verdad? ¡Aguante, Taire! ¿Ustedes dicen que lo ponga a congelar el pingüino o me lo como ahora? ¿Lo pongo a congelar? ¿De dónde es talleres? Talleres es de... De talleres de escalada, creo. ¡Ah, bueno! Bueno, bueno. Lo que voy a hacer ahora, voy a la heladera, lo pongo a congelar y me agarro otra cosa. Chanizama se suscribió. ¡Mirá, Chami! Te mando besos, Chami. César Bushan. Muchas gracias por suscribirte. Reparé tres motores solo, Vigo, la broma. Tres motores absolutamente solo, Vigo. A ver, quiero que me persiga, ¿eh? Por eso estoy acá un poco... No, no, pero está haciendo un elegante protocamping. Mira la joroba que tiene, boludo. Me da asco solo verla. ¡Mierda! ¡Que no esté! ¡Que no esté! ¡Que no esté! ¡Que no esté! ¡No había nada que hacer, boludo! ¡Vuestra ser 28 envió 100 bits! Por lo que vi son galletas, ¿no? Así que mejor acompañarlas con Bati y Leche. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pati qué? ¿Cómo será que me vio, boludo? Y no tiene carta de Amanda porque puso dos cascos. Cuando tenés carta de Amanda, podés poner solamente un casco. ¡Aguántate, talleres! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ay! ¡Sácame la música, DJ! No, no, no me curé, no me curé. Una cosa es yo de la orden, pero... Hasta me hizo caso, ¿eh? Dale, sí, hinchame las pelotas. Hinchame los huevos. Hinchame los huevos, dale, vení, vení. Hinchame los huevos, dale. ¡Ja, devoradora! ¡Devoradora y ruina! ¡Ay, ay, 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 ay! Devoradora y ruina, señores. Significa peligro. Me tengo que quitar el casco y buscar el totem. Por favor, que me lo quite acá. Va a venir para acá ahora. ¡Felix! ¡Felix 20! Me agregaron otro Chayanne, hermano. Si no, si no gano hoy... Me hubiera ganado y me la pela sin querer. ¡Oh! ¡Lety, oh! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice, viejo! Tiene devorado al killer. ¡Qué miedo, viejo! Y está a punto de obtener el quinto token. ¡Felix, amigo! Muchísimas gracias por la donación. Te mando, te mando un fuerte abrazo, viejo. ¡Ay, Dios! ¡Quítame el casco, please! Hay una caja de puzzle extra, ¿no? Diría. Muchísimas gracias, Félix. De verdad, viejo. Tiraron la devoradora, me parece. Y por suerte. Pues la ruina sigue activa, ¿no? Ah, no, no se sabe todavía. ¡Ay, Dios! Si no me lo quito acá, no me lo quito ni... Porque ahí no voy a poder acercarme, diría, ¿no? ¡Tiró a un inmortal! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal! A ver, tengo que ir a salvar yo. Voy a salvar pensando que como el killer tiene devoradora, está lejos del abogado. Bien, he tirado a un devoradora. Lo que es una paradójicamente mala noticia. Run, Jesse, run, run, run. A ver, tengo fuerzas... Tengo fuerza de... ¿Cómo se llama? ¡Uy, nos curamos acá! ¿A mí? Tengo fuerza del interior del abismo. Rompimos devoradora justo, viejo, ¿eh? Menos mal que la encontré también, ¿eh? Pura habilidad esto. Y mira, lo agarraron, boludo. What the fuck? No te va, dale, boludo. Puede la voluntad. Detrás de ti está el totem. Y detrás tuyo está el amor de tu vida, Jair. Ese Dwight rompió todo. Es que ese Dwight debe tener algo, boludo, ¿eh? Debe tener casa... ¿Cómo era? Casa... No, no, casa menor no era. Bueno, puede ser casa menor. O... ¿Cómo se llama? Contrafuerza, ¿no? Era la de encontrar los totem. Eres como una llama... Vení, amigo. ¡Qué mala suerte que tengo, boludo! ¡Ay, Dios! Necesito escapar. Está viniendo, ¿no? ¡Vi algo! Recambio time. ¡Pum! ¡Onte taiere! Si a mí la leche me encanta. Dino leche y galletas para todos. Tené cuidado. Tené cuidado, viejo. Usad dramaturgia. No, no quiero. Batileche y galletas para todos. Se nos va, chicos. A ver, ojalá lo traiga para casa. Boteo esto, ¿eh? No. Ok. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Mierda. Contaba con que Dwight lo terminase de repararme, lo ludo. Pero me meto la caja, ¿eh? Lo va a perseguir al Dwight. A ver, veamos. Veamos de acá arriba para dónde va el killer. Ok. El killer va a patear. Tu ejercero 3 envió 100 bits. Una moquillo play. Ok. Quería que me persiga a mí, la verdad. Pero bueno. Le pegó. Voy a meter Dinocaja, ¿eh? No se puede. Acá no... Acá hay pali, pero está tirado. ¡Oh! ¡Agilidad! ¡Oh! Jonathan Byers, por favor. Quítate el casco, papá. ¿Hay tres Marios? ¡Eres como una llama! ¡Ah! ¡Huerca! A ver, a ver, que no me persiga. Miremos un rato. Ahí viene. Sí, sí, sí. Viene, viene, viene. Mierda. Ojalá no sea tres Marios, porque ya perdimos, ¿eh? Encima tenemos uno y todavía no se puede quitar el casco, digo. Vale a la derecha. Sí. Menos mal. Menos mal. Pero voy a seguir, pues. Tiene esto de... ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Yo dije, pedazo de jugada me acaba de hacer. ¡Reparen equipo! Se va, se va, se va, se va la basura. ¡Y no vuelvas! ¡Y no vuelvas, perrita, puerca! ¡Puerca, perrita! Vamos a curarnos en el sótano. Duplex. Duplex. Muy buenas noches, señor Agustina. Una calvo play podría ser tan amable de decirme dónde puedo comprar manos para jugar como su excelente almohadilla. W2A... ¿Qué haces, duplex? Tenés que usar a la artista y buscar helado, amigo. Manos amputadas. Nos podemos curar solamente en el sótano. Gracias a la perk, fuerza de las sombras. Se muere el Byers. ¡Uy! Se quitó el casco justo. Menos mal. Che, esta perk de poder curarte en el sótano me estimula, viejo, eh. A ver, sniping, check. ¿No? Reparan, qué espectáculo. Menos mal. Vamos a salvar aquí al viejo. En el sitio de los angelos. Vení, 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 vení. Señores, estamos por irnos. Estamos por escapar del reino del ente, viejo Brilad. Vale. Tengo paz a botear. Tengo paz a botear. Tengo paz a botear. Tengo paz a botear. ¡No llego! ¡Ah! ¡Ábrila! ¡Ábrila! Me voy a abrir la otra puerta, pues el Dwight no llega, viejo. El otro día vi que le hace falta agua. ¿Así está alimentando al moj? ¿En serio? ¿A qué le falta? Me voy a abrir la otra puerta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No puedo... No puedo... Que spot de... Que spot de... Maldita sea... Maldita sea... ¿Qué? A ver... ¿Qué? Y se arreglo... Yo tengo... Lo arranca... Lo arranca el partido... Voy a ver... Voy a ver... Bueno, a ver... ¿Qué? 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 Hay un tote prendido en el palet... ¿Abajo había? ¿Tótem donde tiraste el palet? Ok, ok... Ok... ¿Ruina no es? ¿Qué será? ¿Devoradora? Ojo, ojo... Que tierra embrujada es de la espíritu, justamente, eh... Y en ese caso no nos conviene romper el totem... Puede ser tierra embrujada, tengan cuidado, eh... A lo mejor está siendo el logro experto, puede ser... Por ahora no voy a romper nada porque... No veo indicios de que haya algo malo pasando, eh... No era de la bruja, no, no, no... Tierra embrujada es de la espíritu, cien por cien... Pero si es devoradora... A ver, nos vamos a enterar ahora... Cuando descuelguen a este... ¿Vendrá para acá el killer? ¡Eh! Ah, he cogido... A ver si puedo salvar... Necesito los puntos, sorry buddy... Dios quiera, él quiera, no te... Escuchame, escuchame, tengo autodidacta... Tengo autodidacta, me siento la tarta... Vení para acá, viejo... Dame pruebas de habilidad, por favor, Jesucristo... Por favor... ¡Por favor, diente blanco! ¡Ah! Autodidacta, señores, más pruebas necesito... Tenemos la primera... ¡Uy! ¡Uy, tenemos la segunda! ¿Te imaginais, me sale otra? ¡Ay, ay, ay! ¿No? ¡Ah! Concha de la lora... Tenemos dos tokens de autodidacta, ya viejo lecho... A ver, no parece que haya... Lo digo a propósito... No parece que haya... Tierra embrujada... Digo, perdón, devoradora... Tengo miedo que algún compañero rompa ese totem... ¿Cómo funciona esa perk? Por cada prueba de habilidad, curas más al superviviente... Siendo las primeras dos las que retroceden la curación... Pero la tercera aumenta un poquito... La cuarta aumenta un poco así... Y la quinta te cura entero, casi... Al tercer cuelgue te va a enterar... No, 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 eh... Devoradora... Al primer cuelgue te avisa también... Voy a reparar de nuevo ir al del drop... Venga, venga, chicos... Ojo, ojo, está por ahí el killer, cuidado... Locas... No, no, está por acá el killer, eh... Vamos al drop... Está por allá, vení, vení... Está abajo el killer... A ver, que reparemos entre los tres... Este motor es God, eh... Es God a Nash, como dicen los chavos... God a Nash... Bueno, bueno... Le está metido una buena sandunguada al Dwight, eh... Sabéis que estoy esperanzado respecto a esta partida... El equilibrio universal... Podría ser, eh... El famosísimo equilibrio universal... ¿Será? El partido en un barco... En el muelle de San Blas... Juro que volvería... Papada en santo ya... Juro que esperaría... O al motor del baño... A ver, voy a ver si puedo salvar a este tipo también... Va, viene para acá, ¿no? Estoy chiquito... Oh... Mierda... Oh, fuck... ¡Toma abundante madera, perrita rica! Voy para arriba, gente... ¿Tenemos caída? No, no tenemos caída, viejo... La concha a la hora... Quería salvar a este tipo... ¿Me la estoy jugando mucho? No... Está bien, está bien, está bien... Me voy a morir... ¿Cómo es que funciona tierra embrujada? Salen dos totem prendido fuego... Si vos rompes uno... Todo el equipo durante un minuto... Está vulnerable... O sea... Pueden caer al suelo de un golpe... Por lo cual bueno querer romper el totem... Pero... Quizás romper el totem pensando que es... Algo que beneficia al killer... Como devoradora... Ruina inmortal... Favor de sangre... ETC, ETC... Sabemos que ruina no tiene, por ejemplo... ¡Ey! ¡Vení, vení! ¡Vení, por favor! ¡Déjame curarte! ¡Déjame curarte, mi amor! ¡No! ¡Está desperdiciando! ¡Otra prueba de habilidad! ¡Tenemos tres, viejo! ¡Está herido! ¡Oh, te curo! ¡Oh, salta! ¡Cúrate, curate, troll! No tengo linterna, eh... Estoy esperando acá para salvarlo y curarlo... Te voy a curar todo, guapetón... ¡Pikachu, os a saltar pared! ¡No, tonto! Me voy a mi casa tantito... ¿Te pensabas que me voy a quedar acá? Pues sí, me voy a quedar acá... ¡Vamos a reparar esto! ¡Ey! ¡Te curo! ¡Mi amor! ¡Vení, vení! ¡Ahora sí, eh! ¡Ey! ¡Vení, por favor! ¡Déjame darte tu castigo, mi amor! ¡Por Dios! ¡Que alguien pare este NPC, viejo! Por favor, hermano... ¡No seas manco! ¡No seas manco! Vos debes tener resiliencia, ¿no? Resiliencia está en 99... Pero es potencialmente posible... ¿Qué haces? ¿Crees que te cure? ¿Crees que te castigue? ¿Eso es lo que estás buscando? ¡Caralos, tú me has arado! Bueno, eh... Voy a... O uno, intentar salvar a Dwight... O dos, tauntear al killer... Para que me persiga a mí, viejo... Porque no tengo cuelgues... Y no... No me puedo permitir perder esta partida, la verdad... Ah... ¿Sabes qué? Lo llevó al sótano y eso es terrorífico, viejo... ¡Caralos, tú me has arado! ¡Mucho obrigado! A ver, yo me tiro acá... Y que sea lo que el destino quiera... Oh, está campeando, no me jodas... ¡Ostras! Puede que tenga noved, eh... Digo, la verdad... A esta altura tengo miedo... Vamos a abrir la puerta... A ver, no... Vamos a ver si algún compañero me apoye... Y lo vamos a rescatar a este... Sí, sí, mira, acá hay uno... Golpe gratis fue eso... Y yo ahora... Es que falta coordinación acá, mi amor... A ver, quizá lo va a perseguir, eh... No, no... Se va a quedar a campear... ¡Ostras! Es que la manqueaste... Justamente no quería que me pase eso... Señores... Estos dos van a morir... Vamos a irnos... Estos dos van a morir... La Nea Gerson hizo literalmente una coñada... Una cosa es el altruista... Y otra cosa es el bobo... ¿Qué chocolate me gusta más? Bueno, en Argentina... El... Bueno, a ver... Voy a caer en lo típico... Me gusta el Milka... Milka... Es que aquel troleo, boludo... Tenés que ser... Tenés que ser un cabeza de huevo... A ver, y yo necesito ganar pepas... Me vendría muy bien salvarlo... Pero lo va a llevar al sótano... Y lo va a campear viejo... Quizá pueda ser punta abriendo esta puerta, ¿no? Tell me what you want me to be... Gente, identifiquen por favor... A los del chat que están poniendo... Voy a salvar, voy a salvar... Van a ver que... Tienen un dos en su nombre... Dos, que significa que aportaron porque pierdo... Mira, mira, mira... Ayúdalo, no seas malo con ellos... Mira, es que... Es que los conozco, viejo... Los que tienen un dos... Al lado del Nick... ¡Buah! ¡Está persiguiendo a Kate! ¿Qué haces, Kate? ¡Loca! Bueno, levanto aquel... Vamos a seguir abriendo... Los que tienen un dos... Van a pedir... Que lo ayude... Para arriesgar mi vida... Mientras que los que tienen un uno... Van a pedir que me escape... Pero... Voy a hacer una pequeña apuesta... A que el killer se va de ahí... No... Se quedó ahí... Va a campear... Está campeando... A ver si nuestro amigo se libera... Mmm... No... Que la fuerza te acompañe, amigo... Me voy a jugar otra partida, gente... No perdamos más el tiempo acá... El killer está campeando... Lo que me da bronca... Es como murió la Nea, boludo... La Nea murió... Como un cabezago... Si nos coordinábamos un pelín más... Bueno, igual el killer ahí tenía la ventaja... Teníamos que esperar a Kate Denso... Sin curarla ir todo, viejo... Señora... Sí, señores... I raise my flag... I raise my flag... I raise my clothes... It's a re... Glen, ball... Mira, Zaro pone la basura de esta... ¡Mira, por tu culpa, viejo! Ay, hermano... ¿Ves? Llegan tarde los refuerzos... Mira cómo aplaude aquel, eh... Ok, toca a Glen ball... Qué mal mapa de Glen ball, la verdad... Bueno, tenemos pausar que hay despliebrada ahí... What a shame... Qué cagada, viejo... Yo puse Glen ball... Será un killer de sigilo, eh... Quizás... Y después... Estoy usando a... A... A Sable, no a Fenming... Es... Uf... Sabe, sabe cosas... Sabe cosas, diría yo, eh... Me sigue haciendo mendiams... Seguimos reparando, si se va... A ver, Deishabu me indica que vaya para aquel lado... Pero voy a reparar este que es central... Te dejo esta bomba, mi amor... Vamos para aquel lado... Pasa que tiene muy buenas tres marías, eh... Será mejor que vengamos lo antes posible... Estará con aquel, me imagino, ¿no? Se va, se va, se va, se va... No hay para usar caída equilibrada acá... Hay una forma con esta escalera de usar caída equilibrada... Pero no me acuerdo cómo era... ¡Uy, repararon aquel! ¡Qué espectáculo, viejo! Buah, las tres marías quedaron de aquel lado... Vámonos... Buah, dejamos a la Kate Denson ahí... Tendríamos que haberle ayudado, eh... Desde el principio... Voy, Kate, voy, mi amor... ¿Cuánto necesitamos acá? 10, 15 segundos... ¡Ay, dolor... Dolor retumbante, gente! Vamos a intentar salvar al abogado... No, no te ejecutes, viejo... Venme, se está intentando salvar nomás... Porque ya veis la... Se va a salvar... Corre, 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 corre... Corre, 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 corre... Corre, corre, corre... Corre, 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 corre... ¡Va a tunelar! ¡Mierda! ¡Va a tunelar, va a tunelar, va a tunelar! ¡Nos tocó un killer tunelero, gente! Hay que reparar los motores lo más rápido posible, viejo... Conviene eso, me vas a otro... Viste, boludo... A ver, si cada uno estamos en un motor distinto... Reparamos más rápido... ¡Ay, este, boludo! ¡Ay, este, boludo! ¿Por qué la Kate soltó...? Ah, no, sí, ahí... ¡Qué sorpresa! Un killer tunelero, comenta alguien... Bueno, igual la está golpeando bien la Yuki Mura... ¡That's it! ¡That's it! ¡Bienvenido, viejo! ¡Gracias por suscribirte con el Prime, buddy! ¡Muchísimas gracias! ¡Era obvio, nada! Para mí no era tan obvio... ¡Sigue, eh! ¡Sigue la Yuki Mura, boludo! ¡Qué espectáculo! ¡Oh, está con la Kate Denzel en killer ahora! Bueno, no está tuneleando... ¡Buah, vamos a ir, tío! ¡Buah, es que le estamos haciendo el verdadero Head Rush! ¡Enrólame en tu pionono! Caramelo de chocolate... Empápame así... Como un pionono de vitrina... Enrólame así... ¡Uy, qué bien me viene esto, boludo! Estamos reparando muy rápido dos motores, viejo Sí, está tuneando, está tuneando, confirmado Al menos sabemos que no tiene dolor retumbante Ya a esta altura Bueno, y sabemos que no tiene tres marías, es la verdad Por ahora queda el motor de allá, después reparemos todo y no tiene candado ¿Dónde he estudiado mecánica? Siempre supe reparar un motor, viejo, más si es un V8 El V2 se gasta mucho combustible, viejo ¡Bomba! Buah Voy a intentar salvar a tu marido Robert, Robert, señor Afortunado está usted de estar con una chica como lo es It's Aprils Señor, él habla inglés, ¿no? Pues voy a hablar inglés Hi, children Gentleman Va a ir a tunelear, gente Gente, le voy a funcionar como Uy, pensé que me veía, eh Le voy a funcionar como Pocket Sable porque Tengo que usar la linterna para salvarla o algo porque Se muere O cubrirle un golpe, no sé Lo malo es que se usa el Grab Su M2 Cuidado Uy, el Mind Game Uy, el Mind Game Ay, se comió el Mind Game Ah, no Sí, se comió el Mind Game Murió Mierda, me voy a tunelear a mí ahora Tengo adrenalina, no, no tengo Gente, reparen el motor rápido ¿Dónde están las puertas? Una, ahí atrás no había, ¿no? Gente, tengo miedo de que me tunelea a mí ahora, vigor Saben ustedes bien que necesito ganar Bueno, bueno, Kate Denso está por reparar Me parece que está persiguiendo al lío, ¿no? No, no Ok Están las dos puertas juntas, boludo Están las dos puertas juntas La concha de la lora ¿Pero qué está haciendo el killer, boludo? What the fuck Tampoco tiene manitas ¡Vamos! Estamos abriendo las dos puertas, eh No sabemos qué hace el killer, boludo Señoras y señores Permitime ¡Sacame eso! 5K de horas, dice Tiene su título En su perfil Pero no lo puedo ver, eh GG, well played GG, well played Señoras y señores Siguiente partida Let's go Uy, ganó, ganó Ay, no Este mapa no es tan bueno, eh Para Kaida Ay, siempre se me olvida Que este reino también es el jardín del júbilo, viejo Tenemos el nuevo mapa Vamos contra Pinkhead, ¿no? Sí Juega en el cine Sí, debería jugar por ahí para tirarme con Kaida, viejo Solamente ahí Espero no traiga el colmillo este, eh Porco Vamos contra Pinkhead, viejo Podría costarnos ganar esto Coming Ahí viene Ok Carbis No me hace daño Bien, menos mal Mierda, boludo Estaba seguro que me iba a cortar por afuera Vámonos ¿Cómo gustaría usar Kaida equilibrada por acá? Que haya algo, por favor, viejo No conozco este mapa, ojito, eh Dame un palet Una paleta Ahí lo vi Ahí lo vi ¡Ay, hay dos! ¡Guau, qué roto! Voy a gastar dos paletes, eh Total ¡Ay, no! ¿Quién? ¿Pero qué te pasa, hermano? Le dio algo, eh Miren esta mague Oh, fuck ¡Ay, no! Pensé que me iba a recortar Es un robot Un androide Es un bot, viejo Pero, ¿vieron? ¿Vieron cómo se marió? Se marió, dijo ¿Pero qué ha pasado? Es que me podría haber matado antes, eh Eso, papá Ok ¿Carbis? ¿Opciones? A ver, tenemos un palet ahí ¡Oh, vine a por mí! No se va a pegarle con el palet A ver, tengo sabotaje, eh Pero muy arriesgado Me voy a esconder, viejo Y vamos encarando para el lado del cine Para usar Kaida equilibrada Está la casa encadenada, viejo La cacería del orto de cadenas esta Buah, viejo Estoy vivo de milagro, eh Estoy vivo de milagro, señores Se va a hacer la última prueba de habilidad ¿Dónde está el cubito ese, viejo? ¿Dónde está el cubito, Andy? ¿Dónde queremos? Ahí está el killer, mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 bro Para allá, ¿no? No, para allá Gasto todos los palets Gasto todos los palets Es que me cago muriendo, viejo ¡Ay, soltame! Me queda acá, ¿saben? Correte, correte, tosco Ok, me voy para allá Que el killer se confunda Que el killer piense Que sigo ahí, viejo Vámonos Me está buscando, gente Me quiere tunelar el killer Me quiere tocar mis cositas, hermano A mí no me gusta eso ¿Por qué me quiere tocar mis cositas? ¡Me está viniendo! ¡Ciudadananos! Voy a meter la jeringa, viejo Voy a meter la jeringa Estoy curado, gente Estoy curado Es un robot, te lo digo Es un robot impredecible No llega, vámonos, gente ¿Rompiste el palet de Jack? ¿Seguro? Sigo vivo por la jeringa nomás, eh Pégala al otro Pégala al otro Ok ¡Ay, qué cagada! No se iba a tirarlo, viejo ¡Ah, me turelea! ¡Esto es palet inseguro! ¿Quién carajo los inventó, viejo? Gasto todo, eh Gasto todo Estoy en modo de gastar todo La plata va y viene Mi tío ¡Ay, Dios! Tiene para cerrar, loco No me asustes, eh No me asustes, hermano ¡Tiene para cerrar! ¡Correte! No veo ¡Ah! Estoy muerto ¡Oh, le pegó! No le pegó nada ¡Me quieren cubrir! ¡El equipo sabe que me está tuneleando! ¡El equipo está al tanto! ¡Está enterado! ¡Uy! ¡Miren cómo me cubren! ¡Si molan! ¡Si molan con tal de preservar mi vida, viejo! ¿Este es donde gastamos el palet? ¿Este es donde gastamos el palet? Yo creo que sí Sí, desgraciadamente ¡Señoros y señores y señores ¡Ladies and gentlemen! Acabo de recibir una buena dosis de tuneleo, viejo Tuneleo y abro paréntesis ¡Campeo! ¡Dicho sea de paso! Tiene una cara este tipo Tiene una cara de tunelero Pues puse una foto de perfil con su cara, hermano ¡Uy! Y tiene un perfil de tunelero ¡Uy, hermano! Los comentarios son Tunelero, campero Tunelero, tunelero ¡Qué mala suerte tuve, viejo! ¡Qué mala suerte tuve! A ver cómo quedó el equipo ¡Uy! Va a campear uno al sótano A ver Vamos a tener que usarme la pela, gente En la última Vamos a tener que usarme la pela En la última Lo único que no sé ahora Es si restarme dos puntos ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo lo estupo? ¿Cómo lo estupo, hermano? No creo que sea sniper, eh Vi el perfil No tenía un perfil de sniper Va, pero no sabemos, viejo No sabemos Podría ser cualquier cosa Yo creo que van a escapar dos, eh Me sumo dos puntos Tendría dos Y me podría comprar bastantes perks Vamos a tener que ir con la pela La última, viejo A ver, no voy a mostrar por la duda I came Ok Que salve, que salve al abogado Eso, mi amor Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bien, bien, bien Es mal palet igual, eh Pero bueno ¡Uy! ¡Tin hijo de la luz! ¿Yo traje linterna? No traje linterna De hecho, traje ese botiquín Que me alargó la vida bastante Che, ¿por qué no has salvado En el que estaba abajo? ¿Por qué no has salvado En el enzota, amigo? Todo bien en casa Tiene para cerrar ventana acá Tiene un palet de ahí Véveme No llegas, ¿no? Un clásico Nos salvan a este ¡Qué espectáculo! Yo creo que se escapan dos Se escapan dos, señores Tenemos doce puntos Tenemos doce puntos, ¿verdad? Sí, señor Señoras, sí, señores Ladies and gentlemen Escaparon dos al menos Víjole, yo Guardería Batkan Ganó mi mapa Menos mal, boludo ¿Puedes jugar con lo de consola? Sí puedo Tiene intervención corrupta Alquiler Por lo cual no bajamos Voy a gastar Debería gastar sprint Ey, si fallaste Cuando te fuiste a Disney No Desde Disney Hice streams Todos los días, viejo Desde Disney Hice streams Todos los días 436 días Seguidos Haciendo streams Vamos contra la plaga ¡Uy! Es bueno Contra la plaga It's coming No me dio Me comí la reja Uy, hermano Se le ve Perdido al killer Como mínimo Lo rompe Lo rompe Lo rompe Lo rompe Let's go Lo único que pido Es que no me tunele Pues los killers Cuando son así Medio malardo A veces tunelean Me dijo Cuidado No, que no Es que vas a parar Otro lado Bien, bien Bien, bien, bien Let's go Se hace Para que baje la guardia Y se furrochota Holy shit, buddy ¡Mourelo! ¡Ocho meses, Mourelo! Muchas gracias El MMR De Luis Hay un totem prendido Acá Hay un totem prendido ¿Lo viste, mi amor? Ay, está acá el killer Cuidado Llego a saltar, eh ¿A que sí? Sí, 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 sí Y por ende Llegó al palete este No viene No viene, eh Extraño el killer, eh Extraño el killer, Diego ¿Está rompiendo, loco? Lo está rompiendo Bien, let's go Hay dos totem prendidos Prendidos abajo Bro, ¿en serio? Tiró una Leon Tiró una mi suscriptor, Diego Cuidado, eh Vamos contra la plaga, señores Estoy enfermo en el juego Y en la vida real Vamos, va Frita Ahí llegó en Carlos Leto El killer no tiene Talatofobia, eh Podría ser malo el killer, gente Podría y espero Que sea malo el killer Voy a gastar sprint Murió al lado del gancho, hijo Podría ser malo mi equipo También, si me lo preguntan Saboteamos un 25% más lento Cuidado Pero no viene para acá Va para el chótano ese Ay, ay, ay Qué malos que son Tengo que ir a salvar a este Antes de que De que cuelgue a los dos acá Y los campee Irremediablemente Corre, mi amor Corre, mi amor ¡Me exulta! Me tengo que arrastrar, gente Curarme acá no me sirve de nada Necesito pedir un deseo, hermano I have a dream Me tengo que alejar Todo lo que pueda No me encuentro, no me encuentro, no me encuentro No me encuentro, no me encuentro, amigo No me encuentro No sabe dónde estoy Tengo me la pela, señor Es como si tuviera tenacidad esto Uy, ¿qué hace, Leon? Leon, anda a salvar Leon, anda a salvar en el sótano ¡Leon! ¡Leon es pollo! Uf Qué susto Ay, no, Leon Voy a salvar al que Acaban de colgar, viejo Tenemos potencialmente Al peor equipo posible Por favor, Dios Dame tiempo para que me afecte Me la pela Por favor, Dios Permitime levantarme una vez más Let's go Vámonos Gente El Juan Lobo No, no sabe jugar muy bien, viejo El killer tampoco, pero En ningún caso No es una buena noticia, viejo Por el killer que no sabe jugar muy bien Campea Este lo reparé yo Vamos a salir de esta, Leon Vamos a salir de esta, Paris Es que lo llevó al sótano Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es cargar Esprint hasta el 99% Let's go Y vamos a intentar salvar a mi suscriptor No Que el killer viene para acá Solo los que juegan mal culpan al equipo Fijiji Y aquellos que abandonan a sus amigos son Skory Ya, viejo Me voy a poner acá para que el killer me persiga a mí Que quieras que no tengo me la pela Pero puedo Puedo hacer cositas Ahí viene Vámonos Señoras y señores Señoras y señores Si no me falla la memoria todavía queda el paleta Acá abajo, viejo Está ahí, pero vamos a dar la vuelta larga Me asomo Está cabiendo, viejo Uy, es muy malo el killer, viejo Uy, es muy malo el killer Ay, Dios mío Mateos Mateos Michael Michael Eres más lindo, presenci Más lindo, presenci Por favor, que mi Que mi suscriptor repare Por favor Suscriptor Usa reparar No creo que el killer traiga de concierto Justo este, ¿no? Bueno Se fue Se fue Se fue Se fue, ¿no? Se fue, se fue, se fue Se fue Hubiese hasta preferido que me siga persiguiendo Voy a meter la caja acá Porque si no, no la uso más gente Let's go Murió Leon Reparar fallo por falta de PP Falta de PP Si me atengo, me la pela, boludo Si me atengo, me la pela, boludo Malo el killer y aún así pierden Tal cual, Honey Tal cual, Honey Nunca mejor de Crypto Tengo sprint Tres segundos Barbacoa y Chile, loco No me escondo Porque el killer es muy malo A lo mejor la Mech toma Lo lupea cuatro motores Miau Miau, 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 miau Miau, miau, miau Miau Patito Hola, papito Una play Quiero recordarte Que me hacen feliz Tus directos de todos los días Gracias por sacarme una sonrisa En mis peores momentos Gracias a vos, boludo Pato, gracias a vos Por ver los stream Te mando un fuerte abrazo Vigo No tiene manita Ni de broma el killer No puedo perder Peppa Además No usas construcción En este caso no rinde Vigo En este caso particular No conviene Vamos a tirar un falso Barbacoa Caminando, ok Escotilla, señores La encontró el killer La encontró el killer La encontró el killer El killer, el killer La escotilla la encontró el killer A ver, a ver, a ver Por favor Que el killer sea tan malo Como parece serlo Nunca te he pedido nada, señor Vamos a ver Que recorrido Hace el killer, Vigo No lo veo No lo veo Señoras y señores Espero que este stream Les haya gustado No olviden que hago stream Todos los días No es de la noche No es de la noche Mañana vamos a volver A ver Hoy despedimos el stream Con un gusto agridulce Porque vamos a perder La última Pero no importa, Vigo Porque nos divertimos Ojalá no hubiese venido Comer la pela La última, Vigo Aunque vayamos Contra la plaga Gracias por tanto Perdón por tampoco Gracias por tanto Perdón por tampoco Ojalá mañana me sienta mejor Chicos